Ya, nuevamente para Viajando y más, desde Pichidangue, Chile. Mira, estoy acá hoy, arriba de un pequeño cerro, pero con una altura bastante fuerte. Ya, y en él está la campana de la iglesia, mira, si la vamos a enfocar, mira cuando estoy dando vueltas, ahí está, la campana. Allá están las casas. Oye, gente, nuevamente acá, oye, mira. Mira, hola, hola, conchita. Oh, conchita. Mira. Oh, la conchita. Oh, mira, la conchita. De mamá, weón. Pero, oh. Y, como chocan acá, oye, la... Mira, me voy a quedar conchita. Claro, es que aquí está ahí, privilegiadamente, con la... No voy a quedar conchita. No voy a llegar conchita. No voy a llegar conchita. Y... Cae. Me cae hacia abajo. Traspasa, digamos, la altura que tiene esa cosa. Traspasa la altura, oye. Mientras tanto, voy a mirar por allá, hasta que llegue una ola grande, en la que va a chocar ahí. Ah. Ahí viene subiendo una. Que no es de gran envergadura. Entonces, se lo va a... Producir ese efecto que queremos nosotros... Eh... Grabar, ¿cierto? Mira, allá, oye, el lago que está allá. Cae el agua. Y después, acá hay esto como una... Como una... Como una cascada. Allá, ¿cuándo es? Vale, ya van a estirar... Ya me voy a borrar. Mira, ahí... Ahí se está lealtando una grande. Mira. ¿Escuchado? Pero la que viene ahí, me da la sensación que viene con... Con la fuerza necesaria para... Ah, sí. A ver... Pues... A ver... La que viene atrás, ¿de quién camin? Que viene... Ver... Mira... ¡Ese es... Espectacular! Y todo esto para un vídeo más, y viajando por más, para todo el mundo desde Pichidanki, Chile. Ah, mira, ah, ahí, 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 mira, ah, como quien ve los fuegos artificiales, a ver, ya sé que está ahí, realmente aquí estamos para despedirnos, listo, chao.